¿Cuál es nuestro objetivo? Que vayan y vengan y no se detengan Ese ha sido nuestro Game of Drones de esta semana El éxito en el subdesarrollo Carretera en construcción Carretera en construcción Como le gusta decir a un abogado de la ultraderecha Panelista del principal programa radial Y propagandista gubernamental En los dos tópicos que se han adueñado De la semana, sí tengo standing Soy viejo y debemos estar En pie en los meses por venir Y estoy de chinita Que es como le decimos aquí en Puerto Rico A este color, el color de este verano Es que no pegan una Habían sacado el pie del estercolero Informando que irían donde sea En defensa de las pensiones de los viejos El efecto que tendría el propuesto recorte a las pensiones Ocasionaría una crisis social Con serias repercusiones en el comercio y la economía Aunque algunos lo miraron con los ojos a media asta Y los labios simulando un beso Otros, casi sin vergüenza como los del otro partido Sacaron sus espadas diciendo Eso es mentira, eso es para las gradas Eso es un mensaje politiquero para las elecciones Sin recordar que ellos lo empezaron a hacer En el 13 y 14 cuando propusieron Recortar las pensiones En las que también iban convoyadas Las de los jueces Y que antes Un señor miembro del directorio político del PPD Emitió bonos por 3.000 millones de dólares A cargo del retiro Y jugó en la bolsa con los chavos de los viejos Y perdió Al tipo S no le ha pasado nada Y anda tan campante por allí También los populares dicen ahora Que el gobierno ha negociado Con la Junta de Control Fiscal Un prorrateo del recorte de pensiones Para después de las elecciones Ah, no sé Lo cierto es que después del mensaje del GOBE Muchos dijeron Por fin, Rosselló vio la luz Ahora hasta el gobernador Irá con nosotros a protestar en la Milla de Oro Contra la dictadura de la Junta de Control Fiscal Como lo hicieron los estudiantes Nina Droz Oye, y seguramente la policía también Se sume y vaya allí con pancartas Y sin macanas No descarto ninguna acción En defensa de nuestros pensionados Y de nuestro pueblo Pero la cabra siempre tira pa'l monte Y mientras el gobernador Unificaba a gente De diversas tiendas políticas Se conocía que hay mismito A solo 6 días del paso del huracán María Su autoridad de carretera Le pagó al señor Manolo Carro Ortiz De la compañía Carro y Carro Enterprises 300 mil dólares a 500 dólares cada uno Por 600 drones chinitas Que en cualquier lugar Le hubiesen cobrado de 60 a 70 dólares cada uno Para un total de 40 mil Escuche de nuevo 300 mil Por 40 mil Claro, el señor Carro defendió su negocio Diciendo que se le exigía Instalación, mantenimiento y reemplazo Si se lo robaban o se dañaban Cada 15 días se enviaba personal Para verificar que allí estuviesen los drones Y las señales de tráfico Que advertían de los peligros de las carreteras Cierto Es como ponerle tecnología a la materia prima Y le da un valor agregado al producto Pero vamos Duplique O triplíquemelo Es decir 130 o 195 Lo que ya es exagerado Pero 500 dólares El asunto es que el gobernador Justificó esta insensatez comercial Yo reconozco cuando uno ve ese número Que llama la atención Pero el proceso se llevó a cabo Con la claridad que requiere el gobierno federal No se sorprendan En Estados Unidos las cosas son igual O peores Si no recuerden Cuando el Army pagaba A 800 dólares las tapas de los inodoros O más cerca Katrina Ahora está corriendo a grandes zancadas El rumor que Sila María Calderón Y Aníbal Acevedo Vila También pagaron drones chinitas A 500 dólares Ayayay Esa es la defensa Como lo hizo uno También lo puede hacer el otro Pero también hay aquí Otros negocitos A los que no se le ha puesto tanta atención Porque los drones chinitas Se han quedado con el show Unas barreras de concreto Se compraron el 5 de marzo A 165 dólares El 4 de junio se pagaron a 450 dólares Escuche de nuevo 165 y 3 meses después 450 dólares ¿Por qué uno nunca se topa Con un negocio de estos? Claro Otro detalle que se conoció En este asunto Y que explicaría muchas interrogantes Es que el señor Carlos Ortiz Figura en la oficina Del Contralor Electoral Como donante político De Ricardo Rosselló Luis Fortuño Y el exalcalde de Guaynabo Héctor O'Neill Sería bueno saber Cuántos dólares de esos Terminaron en las campañas políticas Conocido ese pingüe negocio El presidente de la Cámara Johnny Méndez Presentó un proyecto de ley Para centralizar Todas las compras en el gobierno Lo que según él Le ahorraría al gobierno 100 millones de dólares En dos años De aprobarse el proyecto Los municipios estarían también obligados A adoptar los métodos de licitación Y compras excepcionales Establecidos en la medida Usted se imagina Si la cosa sigue como los drones chinitas ¿Qué clase field day Sería venderle cosas al gobierno? Ay Dios Esto no es para reírse Saben Pero qué hacerle Ya en Arecibo Un fruit truck Tiene un nuevo helado estrella El nuevo frutelado Drone chinita Oiga y hablando de los viejos Ahora se vienen a desayunar En la legislatura Que funcionarios del departamento De la familia Venden a los viejos A hogares Y a algunos Que ni siquiera tienen permiso Y no solo venden viejos También venden niños Esta es una antigua práctica Pero ahora parece Que han agarrado A una funcionaria Con las manos en la masa A 200 dólares el viejo Lo que agrava este asunto Es que la funcionaria En cuestión Era empleada De confianza De la secretaria Y esta No la votó Ni dio su nombre La separó De su círculo de confianza Y la puso a trabajar Con niños Que no le extrañe Que ahora empiecen a aparecer Niños A 500 dólares Hace unos días Una joven actriz Se vio obligada A mendigar Para enfrentar Un problema médico Muchos se solidarizaron Y la solidaridad Es buena Y nos hace ser Mejores seres humanos Pero ¿Por qué Tienen que pasar Estas cosas? ¿Por qué no reconocemos Que el sistema de salud Que se ha implantado En el país Está hecho Por contadores públicos Autorizados Y el que no tiene dinero No se salva? Mientras Los que lo manejan Tienen lanchas ancladas En algunas marinas Juegan golf Se divierten En gazebos privados Donde las botellas Cuestan más de 100 dólares Se visten de White is beautiful Y duermen en lugares Donde nadie Que no sea registrado Puede entrar Como un hospital Que recién Han anunciado Para Dorado Nuestro sistema De salud Está hecho Para enriquecer A los intermediarios Las otras dos puntas Médicos y hospitales Y pacientes y enfermos Estamos fastidiados Poca gente Ha puesto atención A una denuncia Hecha por la mujer Que dirige El transporte marítimo A Vieques y Culebra Acusó de sabotaje A alguien O algunos Que por la madrugada Dijo Llevaron al muelle De la bahía Mosquito Dos camiones Llenos de piedras Que vaciaron En el lugar Donde atracan Las lanchas Le rompieron La hélice A una de las lanchas A un costo De 25 mil dólares Y ahora No es posible Llevar allí Ninguna carga No debería ser Muy difícil Averiguar eso No Una información Un poco más Refrescante Dentro de Ustedes se acuerdan Del muchachito Que fue testigo Del asesinato De casi toda Su familia En Guaynabo Y que se conoció Precisamente Como la masacre De Guaynabo En ese momento Noviembre del 2014 Dos delincuentes De la peor calaña Mataron a su padre Su madre Su hermano mayor Y su abuela Y lo que hicieron Con él No tuvo nombre Ni compasión No lo mataron Porque se les acabaron Las balas Los asesinos Se lo llevaron Con ellos Lo acuchillaron Lo intentaron ahorcar Y finalmente En un puente Lo arrojaron al vacío Así todo sobrevivió Pues este mes Se graduó De la Jai En la misma escuela Donde su padre Era maestro Y la estamos montando En la Florida Ya no es solo Que podríamos decidir Las elecciones allí Porque hay casi Un millón de boricuas En ese estado Ahora los residentes Del condado de Oceola Que en su mayoría También son boricuas Nos miran con bronca Porque Mire cómo son los negocios El vertedero JED De ese condado Está recibiendo Las cenizas de carbón De la planta AES Que se originan En Guayama Y que se almacenan En Peñuelas A nosotros aquí Nos dicen Que las cenizas No son tóxicas Ni cancerígenas Allá en Estados Unidos Tampoco las quieren Y dicen que sí Son tóxicas Pero hay que aprender En todos estos asuntos Siempre hay que seguir El dinero Allá en St. Cloud Oceola Se comenta que el condado Aprobó el negocio Porque estaría respaldado Por el comisionado Fred Hopkins Que antes de ser comisionado Fue administrador De residuos De ese vertedero Menos mal Que el tipo es Hopkins Y no López O González Trump Bolton Pompeo Y compañía Ordenaron el desalojo De varios manifestantes Que protegían La embajada de Venezuela En Washington La quieren para entregársela Al presidente autodesignado Juan Guaidó Allá también Igual que nosotros Aquí con los drones chinitas Apelan al humor Para poner en manifiesto Una situación Que consideran injusta Trump A pesar de lo bravucón Parece un personaje De cómic De una potencia En retroceso Tiene una guerra comercial Contra China Ha intentado fallidamente Derrocar el gobierno Venezolano Tiene congeladas Las negociaciones Con Corea del Norte Como bipolar Disputa Y negocia con Rusia Ahora Amenaza con una escalada Militar contra Irán Aquí Como que se le fue la mano En su prepotencia Plenipotenciaria De sheriff del mundo Le dijo a Irán Que podría desaparecer ¿Y cómo se desaparece Un país? El presidente de México López Obrador Dio esta semana Un enorme paso En bien de la convivencia De los que somos Diferentes Y diversos Instituyó el 17 de mayo Como el día nacional De la lucha Contra la homo Lesbo Trans Y bifobia Y terminaremos Con una nota positiva Como decía Fernando Pérez González Que la hay Seguro que la hay Este fin de semana Por primera vez En la historia nacional Una mujer De Amilet Quiles Jugó Béisbol Doble A Con el equipo Los Montañeses De Utuado Rompemos los esquemas Rompemos la barrera Y le da la oportunidad A muchas jóvenes De Amilet Nuestra comunicación Debería ser En ambos sentidos Todos los comentarios Éticos y estéticos Son bienvenidos Nos vemos en 7 días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!